Es la muñeca brava Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele el corazón Me duele el corazón, me duele por tu amor, me duele el corazón, me duele por tu amor, me duele el corazón Música Basta de pedir, basta de pedir perdón, si siempre lo volverás a hacer, ya no quiero más, ya no quiero más sufrir, me engañaste, ¿qué voy a hacer? Música Una carta me llegó, un viernes por la noche, en ella me decía, que estás arrepentido, que te perdone Dios, porque yo, yo no te perdono Que te perdone, que te perdone Dios, porque yo, yo no te perdono Que te perdono, que te perdone Dios, porque yo, yo no te perdono Que te perdono, que te perdone Dios, porque yo, yo no te perdono Rumba Que te perdono Dios, yo no te perdono Música Que te perdono Que te perdono Dios, yo no te perdono Música Que te perdono Dios, yo no te perdono Música Gracias.